cuando está grabando y y valores aquí no salgo aquí está grabando así aquí voy a poder escoger bien Gato Consejo del día Pico Consejo del día Si te falta champú, ponle agua Verás que tienes unas 5 mañanas más Verdad es Pati, tú ponte la cara al medio A la pasta también Andrea Consejo del día Nunca creas en un Luis Ya, no, chicos Es que era un cabello Vamos Escena final Habla Escena final Habla uno 3, 2, 1 Va a actuar Mario Es la mascota 3, 2, 1 Mario, no es que es perra Mario, digo que usted coja esto Yo cojo Acción, acción A los costados de esos de aquí Vente, sí Ahí, sí Echa la voz Acción Acción Estoy dando carceto ¿Está bien? ¿Iquiente? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Tomá 3, 2, 1, acción. Ponla en mil, ponla en mil. Ponla en mil, mil doscientos. Vamos, 3, 2, 1. Día de celeste, 3, 2, 1, acción. Dice, ya los años. Quiero ocupar mucho. Hola, Erika. Ah, ELE. No, mejor no te lo digo. No voy a hacer que me lo quiera quitar. Pero bueno, dime. ¿Cómo estás? ¿Y Luis? Luis. Pues siendo el hombre de siempre, no quiero hablar de eso. Mira, yo quiero aprovechar el momento para pedirte a su momento. Claro que sí. Te perdono, porque esto pasó hace mucho tiempo y ya lo que se lo he equivocado. Pero, yo no lo he equivocado. Y no tengo nada. Tienes que decirme. Buenas, dos mil seiscientos. Ahora te voy a bajar, porque son nueve. Vamos, 3, 2, 1. Y va a Mario. ¡Sí! 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 3, 2, 1, acción. Yo, en este y a los años, ya veo que estás mucho mejor. ¿Y cómo te encuentran? Hola, Erika. Él es... Me acuerdo que no te lo digo, pero es que es un paciente que está. Y, ¿qué pasa conmigo? Sí, estoy siendo el hombre de siempre. Y, mira, no quiero hablar de eso como así. Digo, aprovechar el momento. Quiero pedirte, perdón, por lo que te hice. Porque quiero seguir teniendo un mejor camino. ¡Stop! Vamos, vamos. Vamos, más, más. Bájale más. Ahí. Vamos, en el medio, póngale en el medio. 3, 2, 1, Dess. 3, 2, 1. Pongan mil, pongan mil la velocidad. 800 la velocidad. 3, 2, 1, acción. Perdíte, perdón. 3, 2, 1, acción. Porque quiero seguir siendo los mejores amigos. Perdonarte para tu hijo, porque eso es lo que yo no quiero. Pero, si pienso un nuevo camino, no podrás ser. Porque la salud está en la salud. Te voy a meter en la cara, Mario. Bájale, te voy a meter en la cara. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya, pico, corre tu bicha. ¿Tienes cerrado? ¡A ver, tíjit! ¡A ver! No, la abrimos. Si sale el palapau también.